Denuncian agresiones dentro de una institución militar con los detalles en vivo. Roja Ramos, adelante. En esta oportunidad yo me encuentro en el hospital Cosmil, un hospital militar, donde me encuentro yo con una madre denunciante, la señora Luzmirna Burles Vargas, que ella nos va a relatar por qué motivo su hijo se encuentra aquí hospitalizado en Cosmil. Se encuentra mi hijo aquí en el hospital en una alusión de la columna que el señor Sargento Ramos es el que le ha alusado la columna de mi hijo, pero ellos no quieren hacerse cargo, me han mandado con este, con este lo que mi hijo necesita, son ocho pernos para la operación. ¿Qué pasó señora? ¿Qué dice su hija, su hijo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaban haciendo el ejercicio para el desfile, y en ahí fue el señor Sargento Ramos, desde atrás nomás la ha sorprendido y hasta abajo, de la cabeza, hasta abajo, del cuello hasta abajo, hasta el suelo, lo hizo topar. ¿Por qué motivo? Por el motivo que no pudo mi hijo hacer el ejercicio. No puede, diciendo, el otro lo agarró y hasta abajo lo hizo topar con el suelo. Ahí lo lesionó a su hijo. Ahí lo lesionó, pero ahora ellos dicen que no es de eso, y no es de eso, de cómo mi hijo puede aparecer con la columna lesionado. Yo quiero que se haga justicia, yo pediría. ¿Qué fecha sucedió? Esto ha sucedido cuando mi hijo era diciendo, evita ingresado al cuartel, cuando era bonito nomás todavía. Esto ha sucedido en el mes de marzo. ¿En qué cuartel sucedió? ¿En qué base militar? Mi hijo en el base militar, en el naval, en el cuarto anillo, por Naval 2, San Aurelio, en ahí sucedió eso, lo que lo han hecho a mí. ¿Y ahora qué lo dicen los oficiales militares? No, los oficiales militares lo que me dicen es que yo consiga esta cantidad de dinero para comprar los pernos. Si yo no tengo esa cantidad de dinero, yo también soy una madre sola que yo le saqué adelante a mi hijo. Yo quisiera que me ayude, presidente, vicepresidente, usted me está viendo. Yo quiero que se haga justicia, que no sé qué le impone. ¿Su hijo ingresó en buenas condiciones al cuartel? En buenas condiciones ingresó a mi hijo caminando, corriendo, siempre ha hecho el deporte. Y no es justo que me lo hayan hecho esto así a mi hijo. ¿Qué se llama él y cuántos años tiene? Yo tengo cinco hijos, tengo cuatro varones, una mujercita. ¿El que está internado? ¿Qué se llama y cuántos años tiene? Él se llama Tommy Yamil Montaño Burnés. Él ha ingresado con 22 años y cumplió 23 años en el cuartel. ¿Ahora él está postrado en cama? Él está postrado en la cama, no se mueve los doctores, lo han prohibido que se mueva porque es peligroso. Su situación de mi hijo es bien delicado. Bueno, muchísimas gracias. La señora está necesitando ayuda aquí en el Hospital Cosmil y sobre todo está pidiendo investigación sobre este caso. ¡Gracias!